Como una reflexión de un año de aniversario del suicidio de Chester Bennington, sus compañeros de banda lo homenajearon a través de Instagram. En un emocional mensaje dedicado al cantante, los miembros de la banda Mike Sinoda, Johan, Dave Farrell, Rob Burdón y Brad Delson compartieron la pena y el luto que han experimentado este año pasado sin Bennington. A nuestro hermano Chester, escribieron, ha pasado un año desde su muerte, una rotación surrealista de dolor, angustia, rechazo y reconocimiento. Y, sin embargo, todavía, se siente como si estuvieras cerca, rodeándonos con tu memoria y tu luz. Su espíritu único ha sido autor de una huella indeleble en nuestros corazones, nuestros chistes, nuestra alegría y nuestra ternura.